A ver papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y esclabrijillos de la TAM Proseguimos con el tema de Venezuela, lo que está ocurriendo hoy en día La opinión de ciertos youtubers y streamers, sí Chequeamos todo esto y completamos nuestro video Les acabo de subir un video de Dallas opinando de Venezuela nuevamente O sea, ha sacado un nuevo video hablando de cómo Nicolás Maduro ha cometido fraude Y ha conseguido salir victorioso en las elecciones, ¿no? Pues ya, vayan a verlo Aquí tenemos a Reborn El subnormal de Maduro tiene pensado hacer campos de concentración maquillándolo como granjas de producción Es una vergüenza que todavía no se hayan tomado medidas a estas alturas Se repite la misma historia una y otra vez Especial mención a los hijos de Poo que han defendido y siguen defendiendo esta basura nazi Alegando que es democracia Ya se está viendo de qué pie cojean Bueno, ya, la gente comentando, dándole apoyo, ¿no? Proseguimos Aquí tenemos a Jordi Wilde Viendo que quieren darse de hostias, invito formalmente a Elon Musk y a Nicolás Maduro Al DWT3 en un combate no rules donde todo valga main event El que pierda abandona su cargo de poder Donald Trump, si quieres apuntarte, te hacemos hueco rápido Esto es algo similar a lo de la velada, ¿no? Obviamente no tiene la acomedía que genera Ibai Pero ustedes saben que Jordi Wilde también ha hecho su evento de pelea, ¿no? Con peleadores profesionales Claro, aquí sería una excepción porque ninguno de los dos sabría pelear, ¿no? En teoría Salvo nos den una sorpresa ¿Y por qué es esto, Galancito? Porque también hemos visto en uno de los tantos videillos que Nicolás Maduro tuvo unas palabras para Elon Musk Como retándolo, ¿no? A un duelo a muerte con cuchillos y Elon Musk Aceptó No es que se chupó Pues bien ¿Qué dice acá? Estamos convirtiendo el sufrimiento del pueblo venezolano en un burdo espectáculo Tal vez deberíamos hacer mejor las cosas y comenzar a enseñarle a nuestros hijos Lo que conlleva a votar por tiranos vestidos de populista Y sobre todo orar al Dios de cada uno porque el pueblo venezolano consiga pronto su libertad ¿Tu Dios permite todo este sufrimiento y te indigna más un tuit? Más comprensión lectora, por favor En fin, discusión, ¿sí? Discusión ya de personas que no vienen al caso Jordi Wilde pone esto O sea, esto es a posteriori Aparte de las bromas, muchos venezolanos me estáis pidiendo que haga un programa especial Ahora me es imposible Necesito desconectar durante este verano Parece ser que se va de vacaciones, qué sé yo Pero sí me encantaría al regresar traer algún experto sobre la situación de Venezuela y Maduro Que analice cómo es posible que haya sucedido un escándalo tan grande en unas elecciones vistas por el mundo entero A ver, un experto Dalasinho, pues no Dalasinho de Sousa Que ha sacado video Dos video Ya van Y planea un tercero Para exponer a creadores de contenido Influencers de Venezuela Incluso cómo es la vida realmente en Venezuela el día a día A ver Buenos candidatos Dalasinho Luisito Comunica creo que también Porque él ha ido ya un par de veces a Venezuela O sea, él ha visto, él ha visto con sus propios ojos el lugar, la gente, ¿no? Si me podéis recomendar a alguien, os lo agradezco Por mi parte, toda mi solidaridad con el pueblo venezolano que lleva años viendo cómo el país se hunde Esto es incontestable, seas de la ideología que seas Y que tiene un presidente que prefiere su ego y apego al poder Que dar opciones diferentes para ver si el país remonta y deja de estar en la misera A ver, ya fuera de bromas Dalas no, ¿no? O sea, Dalas no ha estado ni en Venezuela Y pues nos puede dar como que dice una opinión muy general O sea, nada ha sacado de una teoría Pues este, de las cuerdas, teoría cuántica, teoría de la relatividad Nada, nada, nada por el estilo Podría ser Sabrina Sabrina Tortora O sea, la de preguntas incómodas Porque ella es venezolana Que yo sepa no está en Venezuela Ha migrado No sé exactamente a dónde Pero Puede ser, ¿no? Puede ser Visita comunicas Yo creo que también, también podría aportar algo A ver, comentarios No, no importa, no importa Seguimos, seguimos A ver, este es un tuit de Roma Gallardo Que retuiteó Danán Solamente que no se nota porque como se ha actualizado se borra Maduro ya entregó el acta Papel cualquiera Maduro, 5 millones y pico El mundo, 4 millones y pico Resto Obviamente esta es una jugada El QR parece un conjunto de piedritas prehistóricas ¿Será válido? Caracho Mouse de mierda Ya Sigamos A ver Esto también está viralizando, eh La opinión de este tal Don Ander Cortés La verdad es que no sé de dónde viene Pero streamer Se ve que sí es Nunca había visto tantos streamers Opinar de temas políticos complicados De manera tan abierta como este Y algunos con patinadas gordas Pero bueno, supongo que es fácil, ¿no? Cuando todo el mundo te apoya Cuando ya sabes a dónde va la corriente Y cuando además Te beneficia Es muy sencillo Luego cuando bombardean niños en gaza Coño, nadie dice nada Está diciendo de que mucha gente está opinando Porque sabe ya dónde va la corriente Que es lo que está diciendo la mayoría Y que lo hace por conveniencia, eh Pero cuando se trata de cosas Como del Medio Oriente No opina A ver, mirar el apoyo, eh ¿A dónde tan basado, madre mía? Qué bonito es ver a un streamer grande Decir algo coherente por una vez Streamer grande, la verdad no lo conozco Pero creo que sí es del mundillo, ¿no? O sea, tiene contacto con la élite Ander, deidad Hombre María Si lo dices por lo de las elecciones de Venezuela La verdad que no hay que ser experto en política Para saber que lo que pasa allí es una vergüenza Con tener familia o amigos allí Ya te basta para darte una idea De la misericorrupción que hay Seguramente es por la cercanía de idioma Además de que obviamente Se están ganando la simpatía de nosotros los venezolanos Sé que a la mayoría ni les importa Pero me conformo con que no se blanquee una dictadura Aquí no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Miare Y tampoco lo que está diciendo este tío, ¿no? O sea Si hay mucha gente que creo que lo ha dicho Cajabel Peluca Caracho Al ser el mismo idioma Y al ser De Latam Estamos hablando de Latam Muchísima, pero muchísima gente Aunque suene feo Si tú tuvieses que elegir Entre un país vecino O un país del Medio Oriente Que no conoces mucho su trasfondo Que no estoy diciendo que te cagues Que te cagues en el Medio Oriente O que te cagues en países lejanos, ¿no? Pero si te dan a elegir Creo que la gran mayoría diría Ah, prefiero darle mi apoyo incondicional A mi país vecino, ¿no? Mi país vecino Que por cierto Ya lleva con esto Diez años Diez años de Que Maduro está en el poder Y sin contar lo de Hugo Chávez Y claro Me van a decir No, pero también lo que está pasando Lo que está pasando en el Oriente Lleva años y años y años Sí, sí, lo sé Pero Como no están compartiendo Territorio Por así decirlo Está muy, muy lejos Digamos que hay mucha gente Que está opinando de esto Es cercana Estamos hablando de gente de Latam Juan Guardi Son de México Bueno Él es de Colombia Pero está en México, ¿no? Dross es venezolano Agustín Laje Danán Ellos son argentinos O sea Les puedo mencionar Un centenar de gente Spring O el Chocas es de España Pero Digamos que están bien, bien conectados Bien conectados Con el tema de las redes Cierto Comparten también audiencia Audiencia de gente de Latam Por conveniencia Sí Puede que haya algunos Por supuesto No lo niego No lo niego Porque ustedes saben Que este mundo es cruel Mucha gente puede hacerlo Por postureo Que en verdad No sienta condescendencia No sienta empatía Por los venezolanos Por supuesto Que pueda haber Y que solamente lo hagan Para sacar numerillos Bueno He conocido un par de Amigrijillos venezolanos Afortunadamente No he conocido Gente mala de allí Porque ustedes saben Hay gente buena Gente mala En todos En todos los países Y pues Me han caído bien Lo cierto es que A mucha gente Le va a sentar mejor Apoyar a su País vecino Que a un país Muy muy lejano Por eso puede ser Aparte de que Comparten el mismo idioma Eso sí Sí que es cierto Pero Eso no quita Que también También haya habido Bastante gente Que ha comentado Sobre lo que pasa Muy muy lejano Cierto Sino que Ahorita esto Está dando bastante Que hablar Porque se ha vuelto viral Que quieran o no Las redes Ayuda muchísimo A que una noticia Explote literal Entonces Mucha gente Mucha gente se entera Sino como explican Que se viralicen Los tuits Así de fácil ¿No? El tuit de Irene Montero Que ya va por los Por las 20 millones De reproducciones Y así Hay muchísimo Además personajes De emblemáticos Que le dan Más difusión Como Milei Bukele O sea Eso también También ayuda A ver Tuits de Quackity ¿Sí? Bueno He estado retuiteando ¿Sí? Varias Varias cosillas Me ayudaron con esta imagen Para los que están fuera Y quieran ayudar Estoy a la orden Donaciones ¿No? Para insumos médicos Comida Medicina La 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 Aquí Por favor Considen donar a esta persona Quien ha estado ayudando Con abastecimientos Médicos Comida Medicina Expensas funerales Y ha ayudado A gente Pues herida ¿No? Esto lo ha retuiteado Acá O sea Ven acá Otra vez Seré el último ¿No? Hay toneladas De artistas venezolanos A quienes les vendría bien Cualquier tipo de ayuda Ahora mismo Por favor Consideren cargarlos Así como dotarlos Si es posible Todo cuenta Ayudemos a nuestra familia Venezolana Mientras luchan Por la justicia Y su libertad ¿Sí? Esto citando Citando este voz Muchos artistas venezolanos Utilizan sus comisiones Para alimentar a su familia Pagar su educación Y comprar sus medicinas Una forma de apoyar A nuestros artistas A través de comisiones Propinas Donaciones Lee en los comentarios Lee en los comentarios En fin Pasamos con Ah bueno Esto no es de ningún youtuber Simplemente lo vi Me pareció curioso Llamativo Para reflexionar Aquí machado Miren todo lo que tiene Nuestro Bueno No quiero decir Amigurijillo No No Él no es nuestro Amigurijillo Pues bien Ya Sorman Ustedes saben Que hace parodias Que hace videillos Cortos O sea Alusivos En temas Con metódica paródica ¿No? Elecciones en Venezuela En 30 segundos Esto lo ha subido Hace 4 horitas Vamos a echarle un vistazo Eventos en 30 segundos Hoy Elecciones de Venezuela Hola Soy Nicolás Maduro Dictado Digo Presidente de Venezuela Y representante mundial De la democracia Votadme Yo soy María Corina Machado Líder de la oposición Y quien acabará Con la tiranía de Maduro Votadme Oh ¿Cómo la vitorean? El Independiente Tribunal Supremo de Venezuela Tiene que hacer algo Yo Nicolino Mauduro Presidente del Independiente Tribunal Supremo de Venezuela Te inhabilito por Por bruja Oh Dale Te nombro a ti como mi representante De Corina Lloris Acabaremos con esta dictadura Viva Vienes Oh A esta también la vitoreamos Haced algo Vengo a inscribirme Como candidata a las elecciones No puede ser señora Hay un Un fantasma Dentro del edificio Nadie puede entrar a inscribirse Oh Bueno Te nombro a ti mismo Edmundo Que no tienes mucho carisma A ver si así no le da miedo Votadme Oui Oh A este parece que no le quieren tanto Vale Votadme Oui Vale Llegó la hora de hacer la campaña Por toda Venezuela Disculpad No podéis ir en avión Tenéis que recorrer Venezuela En coche por esta carretera Y de lento que también hay minas Oh Por muy difícil que nos lo ponga No nos frenarán Me entrego Estos dos están locos Solo dicen tonterías Están mal de la cabeza ¿Tú opinas Chávez? Opino que eres un líder guapo y fuerte Maduro Ganarás las elecciones Cueste lo que cueste Gracias Chávez Por la puta madre ¿Qué hace? Lesiones Y el resultado de las votaciones Con una participación total De 11 millones 342 mil Ha sido 352 millones de votos para Maduro Que le da un 51,2% 1300 votos para Edmundo Lo que le da un 44,2% Los otros con 3 o 4 votos Hacen un 4,6% Oh Espera algo muy lejano Tranquilos No ha podido haber trampa Porque los votos Los ha contado Los murmullos de la gente Diciendo ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿What happened? Al organismo independiente De Nico Mudaro Otra vez, otra vez Tranquilos No ha podido haber trampa Porque los votos Los ha contado Al organismo independiente De Nico Mudaro Así es Y además hemos tenido Observadores completamente neutrales Como Zapatero Putin Kim Jong-un Y el espíritu de Che Guevara Por lo tanto Desde este organismo También completamente neutral Damos la presidencia Una vez más Al más guapo Inteligente y sexy Presidente de Venezuela Y pronto presidente del mundo Nicolás Maduro Buena Podemos ver al menos las actas Las actas las hemos escondido En un búnker A mil metros bajo tierra Para que los gringos imperialistas No las manipulen Oh Espero que los países de fuera Nos ayuden Gano Maduro Eso es bueno o malo O significa más subvenciones Y eso es bueno Santa madre de Dios Por favor Vete a tuitear cualquier cosa Irene Al final todo hace Vete a tuitear Tuitear cualquier cosa Irene Bueno Santa madre de Dios Por favor Vete a tuitear cualquier cosa Irene Al final todo ha salido Uy Sería padre A ver Lo va a poner o no Nadie ha notado nada La orden de captura injustificada De los gringos Sobre mí Tendrá que esperar Vuelvo a tener inmunidad El bien ha ganado Que hubieran puesto a Irene Siendo fundada Eh tú Las de un kilogramo Tienen que ir en bolsas azules No en rojas Sí mi presidente Llámame presidente electo democráticamente Sí mi presidente electo democráticamente Ay Dios mío Qué tontos son todos Todos menos nosotros Que somos guapos e inteligentes ¿Verdad Chávez? Claro que sí Fin El de Chávez con el pájaro Casi me sacó un riñón Jaja Te faltó la referencia de lo más Uy sí Hubiese estado buena Hubiese estado buena La próxima conferencia de Maduro Sormann quiere el petróleo de Venezuela Pero está aliado con el fascismo Los gringos Elon Musk Los aliens Y el fantasma de mi tía Cleotilde Los silbios me mataron A mí también me Me sacan una risa Gente No es que seamos malos O sea No es que nos estemos riendo de la situación O sea Nos estamos riendo de la parodia De la parodia de Sormann Pensé que al final iba a salir Maduro Haciendo un cameo Mientras destruía el set de Sormann ¿Qué? ¿Como el Rubios? No Ay pero verdad También saldrá mucha gente decir Pero no Estas cosas no No son hechas para que se hagan parodias O para que no No se lo estén tomando con gracia Siempre hay ¿No? Siempre hay esos casos Dios mío Es que no puede echar uno a reírse Al menos un ratillo Viéndole el lado bueno A algo malo No es que ahora uno esté pensando Ah sí Que las cosas continúen como están Por supuesto que no Queremos que haya solución Y solución ya Y que ese señor Definitivamente Ya no esté en el poder O sea Separamos las cosas El detalle del pajarito es oro puro Sí Lo del pájaro es una obra de arte Soy venezolano Y sigo aquí en mi país Pero por Dios Sormann es un genio definitivo Ahí está Así me gusta gente Así me gusta Bueno Lo dejamos aquí ¿Sí? Lo dejamos aquí Uh-huh Lo dejamos aquí ¿Sí? Lo dejamos aquí